Te vas a morir. Esa es la motivación más grande que tengo al momento porque en cuanto te das cuenta de esta realidad te hace pensar las cosas muy diferentes. A mí, mi motivación no es el dinero, no es comprar cosas caras, no es comprar ropa. Como ven, ahorita estoy vestido en tenis y un suéter. Esas cosas no me importan. A mí lo más importante es la salud de mi familia y poder hacer cosas para ellos porque la neta ellos me han dado todo y quiero regresarles todo lo que me han dado pues a mis papás. Y lo que a mí más me da miedo es la idea de que ellos también se van a morir. Y eso aún más me motiva para seguir haciendo las cosas que yo hago porque la neta me vale lo que me pasa a mí. Pero la simple idea de que ellos también se van a morir me da miedo. Y pues por eso hago todo lo que hago porque ya vi que tenemos dos caminos. Tenemos el camino que todos siguen y tenemos el camino que muy pocos se atreven a caminar. Todos pensamos que tenemos que ir a la escuela, que tenemos que agarrar trabajos y pues la historia comprueba que nunca si sigues ese camino nunca vas a lograr cosas grandes. Simplemente vas a ser como todos los demás. Vas a agarrar un trabajo, vas a empezar a ahorrar y si tienes suerte vas a cuando tengas 60 años vas a tener lo suficiente para retirarte y así. Pero ese no es el camino que yo quiero. Como te digo yo, mi camino es poder regresar todo lo que mis papás me han dado y por eso estoy haciendo las cosas que yo hago como requintar sus strings. Y algo que muchos no se dan cuenta es que si tratas de seguir este otro camino que pocos atreven a seguir es muy difícil y muchos se dan por vencidos porque es garantizado que vas a fallar. Yo ya he fallado un chingo de veces miles de veces con varias ideas que he tenido y las he tratado. Y yo no tengo miedo de tratar de empezar estas ideas porque sé que es garantizado fallar pero de todas estas fallas vas a encontrar un logro que te va a regresar todo. Y pues aún sigo buscando por ese logro. Requintar sus strings apenas es el primer paso y voy a seguir chambeando hasta que pueda encontrar esa cosa que me va a llevar al siguiente paso. Por eso yo para mí lo normal ya no es es una opción porque sé que voy a morir y quiero hacer algo antes de que eso pase.